La falta de confianza en las autoridades ha obligado a los ciudadanos a hacer justicia por su propia mano, tal es el caso un grupo de vecinos del municipio de Valle Tlajomulco, Jalisco. Los habitantes agredieron a un hombre que fue acusado de apuñalar a dos niñas de 14 y 13 años. Los reportes señalan que el sujeto hirió a las pequeñas cuando se encontraban a la altura del clóster 30 Santa Fe. Los vecinos del lugar se percataron de los hechos y lograron detener al victimario, sin embargo, a pesar de que llamaron a la policía, decidieron castigarlo desfigurando su rostro. En redes sociales circula el vídeo en donde se observa la sangrienta escena, la gente de alrededor le pregunta al agresor el nombre de la persona que lo mandó a cometer el delito, pero debido a los fuertes golpes que recibió, no podía hablar de forma entendible. Asimismo, en las imágenes se mira que algunos de los presentes se sentían muy enojados por lo que pateaban se forma recurrente al sujeto que se encontraba en el piso. Además, se logra escuchar que una mujer insistía en no esperar a las autoridades y terminar con la vida del sujeto picándolo, otro más señaló que no servía de nada encarcelarlos y después lo dejarían libre. La actitud que se observa en la grabación desató un debate en la web pues aunque los usuarios se indignaron con el delito, opinaron que lo mejor era entregarlo a la policía para que fuera juzgado conforme lo que dicta la ley. Para ver el video da click aquí. Fuentes, Twitter y letra roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.